muy buena gente de youtube a todos mis seguidores también bueno quería contarles que creo que ya les había contado más de tiempo bueno a mí me salió una oportunidad muy importante para poder crecer en youtube pero no es en argentina es en otra parte o sea porque vieron que yo saqué recién mi primer videoclip bueno nada me necesitan en otra parte y bueno me tengo que ir por lo menos por los primeros dos meses para poder crecer en youtube y poder hacer más cosas poder seguir grabando vídeos voy a estar grabando vídeos con mis amigos pero en otra parte viste así que nada les quería contar que no voy a dejar youtube voy a seguir grabando vídeos divirtiéndolos con con la sonrisa así que nada yo les aviso cuando me estaré yendo y haré un vídeo cuando me vaya adiós y hasta la próxima y y y y